Hola, te habla tu amiga Ana Isabel Allende, presidenta del PRI en Puebla. Como mujer, reconozco el valor de las mexicanas que trabajan arduamente para llevar el sustento a sus hogares. Como joven, me llena de orgullo ver que somos más los que trabajamos día a día en construir el país que merecemos. Como PRIista, estoy convencida de que la grandeza de México es la fuerza del PRI. Trabajando por lo que más quieres, PRI. ¡Gracias!